Bienvenidos a Brujas de Gomas, un espacio pensado para hablar de nosotras, de las que somos un poco brujas, de las que tenemos cierta magia, de las que somos reales y de las que quizás no tanto. En bosque nacida, en río casada, así, yo mi vida la quiero. Había hoy soñado con las ondas aguas, y yo allí, en lo oscuro, dormir no lograba. Y lo que en ese estanque por mirarse entró, prendido en mis ojos, sin sueño quedó. Los árboles tristes por los que brillaba, cuando la gran bola se puso encarnada. Las pálidas niñas, que sin ruido van, ven, con ojos blancos, en la oscuridad. De damas del bosque, susurrante tropa, en el pelo suelto, coronas y hojas, coronas de oro, de perlas las sartas, ya se me ha olvidado, yo no he de hallarlas. Ella era una mujer, también un hada, una sirena, y quizás, muchas cosas más. Me alucina el relato público, es esa especie de espejo compartido, desde Armenia a Irlanda, en la Edad Media. Y resulta sorprendente el pensar, ¿por qué la monarquía decidió vincularse a esta méjica figura? Convirtiéndose, tal vez, en algo así como una cuestión publicitaria. Me alucina es mitad humana y mitad no. Esa representación de mujer híbrida, que duró hasta pasar la Edad Media, nos da la idea de las realidades sociales de la época. Si bien en las civilizaciones más antiguas, prevalecían los mitos y leyendas para explicar las incertidumbres, luego las posibilidades quedaron reducidas a lo bíblico. Eva era la mujer asignada, por lo tanto, cualquier representación surgía de la misma. Sin embargo, no obstante, hubo algunos de esos seres sobrenaturales, que llegadas de épocas previas al catolicismo, se metieron en los corredores de la Europa Católica Medieval. Y qué católica que era. Y esta leyenda se remonta hasta el siglo XIV, cuando el hada Pérezín se enamora perdidamente, siempre es perdidamente el amor, ¿verdad?, del rey Elinas de Albany, nombre con el que se llamaba lo que ahora es Escocia. Y ambos, con muchos cuentos de hadas, se casaron, y tuvieron tres hijas, Melusina, Melior y Palatín. El rey Elinas había hecho una promesa, no presenciar el parto de sus hijas. Sin embargo, rompe su promesa, provocando que una desconsolada Pérezín huyera, llevándose a las tres niñas. Y, a partir de entonces, cada mañana Pérezín llevaba a las niñas a lo más alto de una montaña, para que allí ellas pudieran contemplar el reino de su padre. Cuando cumplen 15 años, les dice que estarían viviendo allí, si el rey no hubiera roto su promesa. Melusina, nuestra protagonista de hoy, convence a sus hermanas, para que le ayuden a castigar a su padre, y juntas, reúnen todos sus poderes mágicos, dejándolo atrapado dentro de la montaña, junto a un gran tesoro. Pensando que su madre la colmaría de agradecimientos y elogios, regresa junto a ella, quien, horrorizada por lo que habían hecho sus hijas por su crueldad, les dijo que habían destruido toda la felicidad. Y así fue que les impuso un castigo. A partir de ese momento, cada sábado, la mitad inferior del cuerpo de Melusina tomaría la forma de una serpiente. Nadie podría mirarla los sábados, ella no podría revelar eso a nadie. Y de encontrar un hombre dispuesto a casarse con ella, éste debía prometerle no mirarla los sábados. Y así fue que, tras ser desterrada por su madre, Melusina se instala cerca de Poitiers, junto a un arroyo en los bosques de Francia. Pasado un tiempo, conoció al noble Raymondine, quien se enamoró instantáneamente de ella, al punto de pedirle que se casara con él. Melusina, claro que aceptó, y le dijo que juntos harían cosas maravillosas. Pero que había una condición, él debía dejarla sola los sábados. Y él, muy enamorado, le juró que así sería. Y la verdad es que por diez años él cumplió su juramento, hasta que los vomores comenzaron a minar su confianza. La gente se preguntaba qué se me alucinó los sábados. Corrían cada vez más las especulaciones. Él se logró llenarlo de celos, de pensar que su esposa le era infiel, y, escondidas, la observó un sábado. Y lo que vio, no dudó en gritarlo a todo el mundo. Había sido engañado por una falsa serpiente. La historia vuelve a repetirse, y Melusina huyó como su madre, pero convertida en dragón. Solo regresaba para ver a sus diez hijos. Pero también como presagio de muerte, guerras o terremotos. Ella era mágica, y era capaz de predecir las desgracias. Por eso mismo, en su momento se pensó que este hada representaba una figura de fertilidad, de crecimiento. Y que ella llevaba la prosperidad a las zonas rurales o a las más necesitadas. Aún hoy se desconoce de manera concreta cuál es su simbología. En algunos países es una serpiente, en otros una sirena. Ya que ambas aparecen, de hecho, en la decoración de algunas iglesias medievales. Y es entre el siglo XIV y el XV cuando surgen dos versiones de la leyenda. Una de Jean d'Arras y otra de un autor desconocido llamado Kudruet. Y es a partir de ellos que se arraiga en el folclore francés. D'Arras altera el momento en que la sobrenatural mujer ofendida huye. Mostrándola como una mujer injustamente maldecida, por una madre de corazón duro y traicionada. De esos años surge la imagen de Melusina como dragón, volando sobre la fortaleza de Lusignan. Donde ahora ella regresa, justo antes de que las fuerzas del duque lo liberasen de la ocupación inglesa. Estableciendo al duque como legítimo heredero de Melusina, de quien se decía que había construido mágicamente la fortaleza. Y esta fue solo una de las tantas, tantas veces que Melusina ha sido reclamada como antepasada de la nobleza. Desde Gran Bretaña, Alemania y Luxemburgo han querido presumir de ella. Incluso Ricardo I de Inglaterra llegó a asegurar que su suerte provenía de ser su antepasado directo. Y otro caso fue el de Elizabeth Woodway, una reina inglesa cuya figura generó controversia en la sociedad del siglo XV. En 1464, durante la Guerra de las Rosas, el rey Eduardo IV se casó en secreto con Elizabeth, una joven viuda que provenía de una familia de Lancaster sin rango real. Algo muy poco común que impuso las miradas sobre la joven. Sin embargo, ésta consiguió un documento que acreditaba su sangre real a través de su madre. Un miembro de la poderosa dinastía de los Luxemburgo Ducal, Jaqueta, su madre, rastró a su familia hasta el mito de Melusina, argumentando que era descendiente de la princesa de las hadas, ya que según la leyenda, ella se había casado con el antepasado de Jaqueta. Y de hecho, varias familias nobles se han vinculado con la leyenda, y lo han seguido haciendo, aunque actualmente sea menos frecuente que se publique una unión entre lo místico y lo religioso. Su figura todavía aparece en la heráldica de varias familias europeas. Muchas gracias a todos por escucharme, y nos vemos el domingo con un nuevo episodio de Brujas y algo más.